Intenta salir con la pelota, Denzel Danfrey, termina rebotando, ganó el nombre del equipo ecuatoriano en el número 7, es Férico que se va perdiendo afuera y se irá lateral, rebotaba en este piñán, una que va tocando por parte de Danfrey, Danfrey para Jürgen, Timber, Timber para qué, alanza con la pelota el primer marcador central del equipo de Países Bajos, sigue a qué, a qué cruza la mitad del campo de juego con el pase al medio, ganó que va para Cody Hapko, intenta robar a Ecuador, pelota que queda flotando, aparece para Franky de John, John de Aurecia afuera, el remate al arco, gol, 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 de Países Bajos, a los 5 minutos la movieron de izquierda, derecha, derecha, izquierda, y aparece este Cody Hapko que se transforma en ídolo de la selección de los Países Bajos, este delantero que se coloca otra vez como el hombre que abre el marcador para que la naranja esté ganando 1 a 0, para que se ilusione de quedarse con el grupo e ir paso a paso para tener todo Qatar de color naranja, el equipo de Países Bajos 1, Ecuador 0 a los 5 minutos, Cody Hapko el gol. Y rápidamente comienza a ganar este partido Países Bajos, decíamos hace minutos que la selección que dirige Fangal, bueno, tenía la iniciativa, había comenzado mejor que Ecuador, Ecuador estaba replegado, tratando de iluanar algún contragolpe, pero no había podido llegar sobre el arco de Países Bajos. Y llega este verdadero golazo, ¿verdad?, de Hapko, el número 8, al igual que los otros días, la colgó del ángulo prácticamente de Hernán Galíndez, rápidamente se pone ventaja a la selección naranja. Vamos que vamos, el Fútbol País. Acá la va manejando el equipo de Países Bajos, termina robando a Ecuador, atención que lo agarra mal parado el equipo de la naranja, apronta el disparo de Stupiñán, el arquero está... ¡GOOOOOOOL! 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 De Ecuador y nada más y nada menos que ahora en Valencia, aparece en el reporte, que deja ser ruido prácticamente el arquero Nupert, para que otra vez en el rebote aproveche de notar el gol, de Hernán Valencia, para encontrar el empate de Hernán Valencia, que es goleador de Ecuador, en esta Copa del Mundo, que es gran figura a lo largo y ancho de este torneo, que otra vez dice que Ecuador sigue en la pelea del partido, Ecuador 1, Países Bajos, 1 a los 49 minutos, está celebrando la tri, Ecuador empata el partido de la mano, y otra vez confirma de él, del goleador de Hernán Valencia. Y ahora sí se hace justicia con el trámite del partido, definitivamente, este sí, es gol válido para la selección ecuatoriana, en el arranque del segundo tiempo, esa especie, como decimos siempre, de goles psicológicos, una muy buena jugada de la selección ecuatoriana, justamente el remate allí de plata no la pudo contener Nupert, le quedó a Valencia, que prácticamente la acarició sobre el arco, solo, en forma solitaria, el número 13, el mejor delantero de la selección de Alfaro, para ponerlo en partido, 1 a 1, y darle buena emotividad a lo que resta del partido, en este arranque ya, en cuatro minutos, de este segundo capítulo en Doja. Vamos que vamos, en Fútbol País.